Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Jesús, hermano nuestro, están con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores. Entienden los pobres la palabra, la iglesia sorprendida en adulterio, recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Entendémoslo a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien nos inspire e ilumine para poder comunicar el mensaje a cada uno de sus corazones. La oración será tomada del cántico de sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de los padres y Señor de misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tu santo cielo y de tu trono de gloria, envía para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guarde en su esplendor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar, aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la Santa Madre Iglesia, para hoy domingo, nos regala los siguientes textos bíblicos, para que los podamos reflexionar. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 34, del 11 al 17. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 22, con su antífona, El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo, a los Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 28. Y el Evangelio, que vamos a leer y a reflexionar, está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46. Ahora, hermanos, escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio. Del Evangelista según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, ¿cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, ¿cuándo te vimos enfermo y encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, Malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo y encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justo a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy domingo 26 de noviembre, la iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey del Universo. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada el 11 de diciembre de 1925 por el Papa Pío XI. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilato cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios. Su reino es el reino de la verdad y la vida, de la santidad, la gracia, de la justicia, del amor y la paz. Sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo hace casi dos mil años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos. En la fiesta de Cristo Rey, celebramos que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones, en el momento en que nosotros le permitamos. Y así, el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma vamos, queridos hermanos, instaurando desde ahora el reino de Cristo en nosotros mismos. Y en nuestros hogares, empresas, ambientes o donde estemos. La iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reino de Jesucristo entre los hombres. Su predicación y extensión debe ser el centro de nuestro afán de vida como miembros de la iglesia. Se trata de lograr que Jesucristo reine en el corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en las sociedades y en los pueblos. Con esto seguiremos alcanzando un mundo nuevo en el que reina el amor, como decía hace un rato, la paz, la justicia, la salvación eterna de todos los hombres. Para lograr que Jesús reine en nuestra vida, en primer lugar, debemos conocer a Cristo. A través de la lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos son medios para conocerlo. Y de los que reciben gracias que van abriendo nuestros corazones a su amor. Hermanos, cuando nos acercamos a la Eucaristía, escuchamos a Cristo que nos habla. Ahí le conocemos y al conocer a Cristo empezaremos a amarlo de manera espontánea, porque Él es toda bondad. Queridos hermanos, el amor nos llevará casi sin darnos cuenta a pensar como Cristo, a querer como Cristo, querer como Cristo, y a sentir como Cristo, viviendo una vida de verdadera caridad y autenticidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo, conociéndolo y amándolo, entonces podemos experimentar que el reino de Cristo ha comenzado para nosotros. Por último, vendrá el compromiso que consiste en llevar nuestro amor a la acción de extender el reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas que realicemos. No nos podremos detener, ya que nuestro amor comenzará a desbordarse. Queridos hermanos, al finalizar el año litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey, es una oportunidad de imitar a Cristo como Rey de nuestras vidas, el Rey de reyes, el principio y el fin de todo el universo. Amén. Gracias. 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 Queridos hermanos, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Queremos saludar a la comunidad de Cocuyal, al joven Delvi, Sension, y a sus padres Bartolo Sension y Viviana González, por su apoyo al seminario y a toda la comunidad por motivo de su fiesta patronal. bendiciones. También le queremos recordar que nuestro seminario tendrá la actividad de la cena de pan y vino este 9 de diciembre para que nos apoyen, nos colaboren con la formación pues nosotros los seminaristas, los futuros sacerdotes, comprando los boletos y como ya les decía participando. También quiero saludar a los hermanos de la comunidad de Piraguas en el Centro Misionero Nuestra Señora de Guadalupe, también a todos los hermanos del Centro Misionero que escuchan el programa. También a todos ustedes los que apoyan al seminario con comidas, los hermanos de las parroquias y que siempre nos tienen presenta, nosotros los seminaristas, nuestro seminario en las oraciones, en sus oraciones. Bueno, también queremos saludar al Padre Luis de la parroquia de Atalaya que nos invitó el día de ayer sábado a un convivio con los jóvenes de confirmación en la comunidad de Montañuela. Allá estuvimos compartiendo los seminaristas y también allá en la comunidad de Montañuela pues quiero saludar al joven Pedro González Rodríguez, a su mamá, a su hermanita, a su hermano, a toda su familia, también a todos los jóvenes que participaron del encuentro. Quiero enviar un saludo también hasta la comunidad de Los Lajones, para mi mamá Isabel María Sanjul, para mi abuela Margarita Sanjul, a la niña Ashley Chávez Fábregas, a mi sobrino Gabriel Alejandro, a mi tía Jacoba Sanjul. Para todos ellos saludos y bendiciones. También quiero saludar a todo el pueblo de Cañazas que se están preparando para celebrar la solemnidad el 3 de diciembre del patrono San Francisco Javier. Bueno, no se me puede quedar también mis queridos padres aquí en la Lega de Santiago, a mi papá Feli García, a mi querida mamá Sara Méndez, mi abuela Elena y mis hermanitas que también escuchan el programa. También, queridos hermanos, les quiero recordar que si este programa lo quieren volver a escuchar, pueden entrar, si, bueno, tienen internet, pues, pueden entrar a la página principal de YouTube, ponen Oscar Mario García Méndez y buscan en video, podrán escuchar este programa este domingo y de los domingos anteriores. Bueno, hemos llegado a la parte final, si el Señor nos los permite, será hasta el próximo domingo. Que nos bendiga Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo puedes tú orar? Dios no escucha la oración, 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 si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonad, si queréis ser perdonados. Cristo dijo perdonad, si queréis ser perdonados. Porque aquel que no perdonad, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado Mandamiento nuevo estoy, que se amen unos a otros Mandamiento nuevo estoy, que se amen unos a otros Como yo los he amado, como yo los he amado, se amen también ustedes Como yo los he amado, como yo los he amado, se amen también ustedes Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos